Hola, ella es Susana Pérez y ella es Angelina Castro y esto es Mujeres en el Clóset. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ay, Dios mío, Susana, vamos a hablar de algo que es muy común, pero no quiero hablarlo de la parte del hombre porque obviamente no tenemos, para, vamos a hablar de los tarros. No tenemos que, para, ¿qué significa eso? No tenemos ni los sentimientos, ni tenemos los cromosomas, ni tenemos el X, el Y, whatever, ni tenemos el, ni somos machos, chicas, no somos machos para estar hablando de los sentimientos de un hombre. Yo quería confesarte. Yo sabía. Yo sabía. Susana, ¿cómo se supera un tarro? ¿Cuántos tarros tan pegados? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? Porque yo veo ahora que todo el mundo supera un tarro en las redes sociales. Todo el mundo lo pone. Acabo de ver una mujer que se encontró al marido con otro hombre en la casa y lo primero que hizo fue ponerlo en las redes sociales. Y yo entiendo que esa es la forma de uno ahora en estos momentos hacer que le duela. Shakira hizo todo, aparte de todo el billete que hizo, hizo millones y millones y millones de dólares. Lo que pasa es que la diferencia está entre lo que hizo Shakira, que le trajo beneficios. Sí, pero ¿tú no crees que hizo mal por los hijos? Yo creo que sí, que pudo haberlo hecho. Coño, menos mal que encuentro a alguien que piense así. Sí, pudo haberlo hecho un poquito mejor, digamos un poquito menos hiriente. Precisamente por los hijos, aunque déjame decirte, yo creo que los hijos la apoyan tanto a ella. Sí, pero la apoyan ahora, pero cuando esos hijos sean hombres y una mujer le haga algo semejante o parecido, van a decir, no, mi mamá le hizo lo mismo a mi papá. ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate. Es ahí el que hizo, no fue ella. El que hizo fue él. Vamos a decir que los hijos, en algún momento de la vida, no quieran que se exponga algo tan privado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy pensando en los hijos en este momento. Ahora, cuando sean hombres, sencillamente se caen en eso. Y mira, su madre les ha dado una vida tan bárbara y tal, que se yo, que le van a decir, mami, vuelve a escribir otra canción. Oye, no acabo de hacer una canción con los dos hijos. Que además es lindísima. Lindísima, muy bonita. Y los niños son preciosos y qué sé yo. Están por encima de todo eso. Yo creo que ella pudo haber tenido un poquitico más de creatividad. Y tacto. En el sentido, y tacto. Quizás. A mí las tarrudas dolidas nunca, las tarrudas dolidas nunca me han gustado. Ya, ya no por los hijos, sino por ella misma. Claro. Bueno, por ejemplo, Miley Cyrus. Miley Cyrus hizo muy bien, pero no tiene hijos. Pero es que tampoco, aunque tuviera 10 hijos, y en la canción ella no ofende a nadie. A nadie, mira, no ofende, lo hizo muy bonito. Además, es buenísima la canción. Lo hizo muy bonito. Es buenísima el arreglo que hizo. Tuvo la inteligencia de utilizar una ropa exactamente igual o muy parecida que recuerda a la persona por la que la dejó el marido. Hizo todo, todo, todo. Es una mujer muy inteligente. No quiero decir con esto que Shakira no sea inteligente, por favor. No, pero Miley tiene más talento. Que no me interpreten mal. Pero, mira, Shakira es latina. Ahí somos... Sí, ella va para las redes. Es el punto donde quiero llegar. Y Miley... Entonces, hay una diferencia grande en cuanto a educación, en cuanto a forma de ver las cosas... Y de actuar. Y de actuar también. Así que eso no tiene discusión. Pero bueno, ¿cómo se supera un tarro? Depende. Depende del nivel de amor que tú tengas por esa persona. Depende del nivel de confianza y de complicidad que tú tengas con esa persona. Depende de muchas cosas. ¿Cómo has superado tú los tarros en tu vida, pues? Bueno. Esto va a sonar muy autosuficiente. Realmente, realmente, que yo haya sabido pocos. Que yo haya sabido pocos. Porque también hay una cosa. Hay tarro que son tarro, hay tarro que no son tarro. Que tú no te enteras. Claro. El corazón que no siente. Bueno, está bien, tú lo hueles. Pero el tarro nada más que se asume cuando tú quieras terminar con esa persona. A mí lo que me parece es ridiculísimo. Wow, 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 wow. No, espérate, espérate un momentico. Wow, wow. Dile eso de nuevo. El tarro nada más se asume cuando tú quieres terminar con esa persona. A mí me parece ridiculísimo que tú mañana me digas, cogí a JP con una mujer y ahora sí que lo voy a sacar en la red y lo voy a desprestigiar. Y después yo vengo aquí a la semana y hay fiesta aquí, pero ven acá. Entonces tú vas a seguir con él. Entonces, ¿para qué hiciste todo ese show? ¿Tú crees que eso es cosa de inmadurez de las mujeres? Yo siento que es inmadurez. Yo creo que es cosa, sobre todo, de inseguridad. De inseguridad. O de dolor, porque cómo uno quiere. ¿Y por qué uno tiene que querer joder a la persona que te pegó el tarro? Que te hizo daño. ¿Por qué es una cosa tan humana? Porque todos lo hacemos. Te voy a joder, yo quiero joderlo, yo quiero verlo. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Porque es un sentimiento muy primitivo, es un sentimiento de posesión. Cuando uno está con una pareja, hay un sentimiento de posesión de esa persona. Y es como cuando, por ejemplo, tú estás comiendo, estás comiendo una comida que te gusta mucho y yo te como el último bocadito. ¿Me da? ¿Te da, verdad? Bueno, pues exactamente lo mismo. Como tú tienes una pareja y yo me acuesto con esa pareja. Es traición doble. Bueno, en el caso mío ya sería traición doble porque yo soy tu amiga y además de eso te estaría traicionando tu esposo. Bueno, porque hay una vieja de no sé cuánto acostándose con jovencitos, ¿o no? Sí, bueno, pero ella no le está pegando los tarros a nadie. Bueno, también es cierto. Ella es libre y dice, claro que dentro de tu código, a lo mejor le dio la mano alguna vez a la novia de la del 19 años y es una cochina. No empieces a buscarme la lengua, Susana Pérez. Para que la gente empiece a conocer las cosas que yo le tengo que aguantar y que tengo que ver. Es una cochinada acostarse con una, fíjate, lo estoy diciendo bonito, es una cochinada acostarse con una persona. En mi humilde opinión y en mi código moral que sí tengo, así sea actriz del cine para adultos, es muy cochino acostarse con una persona. Número uno, que tu marido le dio la mano. Número dos, que tú trabajaste con esa persona y que en pareja trabajamos con esa persona. Para mí es una cochinada y es el peor tarro y tú eres una persona muy baja haciendo eso. Ahora, para mí, para mí, si lo hiciste en tu vida, acostaste con un actor, eres una cochina igual. ¿Cuál? Si le diste la mano a la mujer, Susana. O sea, si le di la mano. O le diste un beso o algo. Pero si le di una patada. Ay, Dios mío. Ay, no. No, es muy difícil. Entenderla a ella es muy difícil, yo se los digo honestamente. Pero bueno, ¿cómo superar un tarro? Ya te digo, hay mujeres que no lo superan nunca. Mi mamá nunca lo superó, por ejemplo. Mi mamá estuvo... ¿Pero lo perdonó y siguió? No. ¿Lo fue? ¿Se fue? No, no, es que ella lo haya perdonado, es que él no quería que lo perdonara. Ah, no, se fue, se fue, se fue el tipo. No, 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 no. No, porque eso es diferente, eso es diferente. Una cosa es un tarro y se va el tipo, otra cosa es un tarro, lo superamos como pareja y otra cosa es qué cosa es un tarro. Porque, por ejemplo, en mi relación, yo tengo una relación abierta en un momento de mi vida. Ahora está bien cerrada la relación, pero teníamos una relación... Porque ya estás vieja. Porque ya estoy vieja. Y los tarros, ¿cuánto me cojan ahora? Ay, 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 tú me das cositas que se pueden coger. Entonces, una cosa es que mi marido y yo tengamos una relación que tú haces de esto, tú haces aquello, qué cosa. Y otra cosa es, porque yo siento que el tarro es cuando tú pasas o cuando cruzas la línea de esa relación. Eso para mí es lo que es un tarro. Porque si tú dejas que Carlos, o que ustedes son swingers, si ustedes dejan que hagan sus cosas, pero tú le tienes reglas a Carlos como que no puede ser en mi cama, no puede ser con nadie que yo conozca, no puede ser, tú me entiendes, y Carlos viola eso, eso es lo que para mí es un tarro. Porque las reglas de tus relaciones son muy personales como las mías. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, el tarro es eso. ¿Y por qué? Aparte de por qué duele tanto, ¿cuál tú crees que sea la solución para las mujeres? Porque verdaderamente los hombres pegan esos tarros pues por atención y por sexo. La mayoría de las veces. Mira, los hombres tienen dos cabezas, pero casi siempre piensan con una sola. Porque ninguna de las dos piensa mucho. Casi siempre piensan con una sola y que no es precisamente la cabeza superior. Entonces, la mujer que piense, que sueñe, que aspire o que esté segura de que su marido nunca, nunca, nunca le ha sido infiel, pobrecita, puede creer en los reyes magos. ¿Cómo uno sabe que el marido puede ser que esté allá afuera y uno supera? Yo siento que a los hombres que tienen dinero, las mujeres se hacen la de la vista gorda. O sea, ¿el dinero compra sentimientos también en una relación? No, la conveniencia compra sentimientos. Pero aparte de eso, también, aunque no tenga dinero, si tú sencillamente te sientes cómoda con tu pareja, tú no quieres terminar con ella. Por ejemplo, yo no entiendo, yo no entiendo que una mujer le revise el celular a un hombre. El celular a un hombre. Yo no entiendo que una mujer vigile a un hombre con quien está hablando, qué está haciendo, con quién va a salir, de qué hablas, qué hice, eso yo no lo entiendo, no lo entiendo y creo que eso parte de la inseguridad de la mujer. Y exactamente igual, al revés. Pero tú no entiendes eso. O sea, yo tengo mi teléfono. Ajá. Yo en mi teléfono no tengo nada oculto. Aparte de las fotos que yo te mando. Aparte de las fotos que tú me mandas, que bueno, las tengo que ocultar porque no tengo por qué enseñar a ser a mi marido. Claro, claro. Pero yo tengo mi teléfono. Yo no tengo nada oculto, pero ese es mi teléfono. Como el teléfono de Carlos es el teléfono de Carlos. Yo soy incapaz de abrirle el teléfono. Yo soy incapaz, incluso a veces él se está bañando, lo llamo por teléfono y yo veo que es la mamá, pero digo, tu mamá te llamó. Yo no le contesto el teléfono. Porque esa es su privacidad, ese es su espacio, ese es su... Creo que hay que respetar esos espacios y a partir de ahí, bueno, pues se genera la confianza, se genera la complicidad también, que es muy importante en la pareja. Yo estoy de acuerdo con eso, pero una de las cosas que tú dijiste es que yo, yo y yo, tú crees que tú, tú y tú hayas actuado así un poquitico por ego, porque tú eres Susana Pérez y allá él, y que tú me entiendes y... Yo creo que lo importante de una relación es que tú quieras estar, no que necesites estar. Ya. Eso tienes que partir de ahí. Si tú quieres estar, pero no necesitas estar, ahí a partir de ahí, esa es una relación que puedes convertirse en algo sólido y saludable. Ahora, si tú necesitas estar con esa persona, ya esa puede ser una necesidad económica, puede ser una necesidad sentimental. Hay mujeres y hay hombres que necesitan estar con esa mujer o con ese hombre porque no pueden vivir sin él. Yo esas cosas no las entiendo, yo no las entiendo, no las entiendo. Yo quiero estar con una persona, pero yo no necesito estar absolutamente con nadie. Yo soy lo suficientemente, suficiente y valga la redundancia como para estar sola. ¿Qué sería un tarro? Porque hay tarros. Hay tarros. Yo creo que, y viendo el problema de Shakira, Shakira no perdona este tarro ya que le había perdonado otros, y sepa Dios cuánto, porque fue muy público. Y también hay que ver la acumulación de perdones que tiene. Sí, la acumulación de perdones, porque tú dices, bueno, está bien, yo soy un hombre guapo, yo soy 13 años más joven. Son 13 años también, ¿no? 13 años más joven, imagínate tú, soy futbolista, millonario, qué sé yo. Sepa Dios qué tipo de persona es ella, qué insoportable puede ser, qué, qué, qué. No importa, no importa. Pueden hacer muchas cosas. No importa. Y ya estaban cansados, o sí, él no quería y ella quería insistir, que es otra cosa. Nosotros nada más hemos oído una versión, no hemos oído la otra versión. Sí. Si estaban juntos, si estaban separados en esos momentos, hay muchas cosas, porque es que esto fue una cosa muy rara, por eso te digo que hay tarros y hay tarros. ¿Qué cosa es un tarrito y qué cosa es un tarro? Bueno, un tarrito es esas cosas que tú no te enteras. ¿Y qué cosa es un tarro? Unas cosas que tú te enteras. Te enteraste, pero no se enteró más nadie. No, te enteraste y sabes qué es lo que no se puede perdonar, la humillación. Cuando tú sientes que te han humillado. Cuando tú sientes que tú no te lo mereces. Cuando tú sientes que eso se ha hecho público, porque no es lo mismo que ahora, Carlos, se encuentre con alguien, con una tipa, que sé yo, que le pinta fiesta, y se acuesta con ella ahí, y que yo no me entere nunca, a que se encuentre con esa misma tipa, que vaya a los mismos lugares donde va conmigo, que se encuentra con las mismas personas con que se encuentra conmigo, y que sencillamente me está humillando. La humillación es lo que no se perdona. Es lo que nos duele, más que nada. Es lo que no se perdona. Es lo que yo no perdonaría. Porque yo soy muy autosuficiente, ¿sí? En eso. Sí. Pero es muy diva. No, no es que sea diva por el trabajo. Yo soy diva por la persona que soy, porque soy así. Porque pienso que sí, que no me lo merezco, que además cualquiera se puede sentar conmigo y decirme, mira. Yo quiero probar esto. ¿Quiero probar esto? Exacto. Y abajo yo digo, dale, vamos. Pruébalo. Ay, Susana, no jodas, de verdad te da. Pruébalo. Ah, pruébalo, no lo que yo te voy a acompañar. No, 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 no. Pruébalo y ya veremos. Después a lo mejor quiere venir. Susana, ¿y dónde quedan las amigas ahí? Porque esto es un tema importante en los tarros. Yo sé que tu marido te está pegando los tarros. ¿Te lo digo? No, no. ¡Qué fuerte! Yo te aconsejo que no, que no lo digas, no lo digas. ¿Sabes por qué? Porque a la larga, la que va a quedar mal al final eres tú. ¿Sabes por qué? ¿Y cómo yo vivo con eso? Porque si yo, ah, no. ¿Sabes lo que puedes hacer? Yo veo a JP que te está pegando los tarros y yo llamo a JP. Le digo, oye, mira, te vi en esto y en esto y en esto. Por favor, no quiero decírselo a Angelina. ¿Entonces qué te vas a decir JP va a dejar de la tipa porque tú se lo dijiste? ¡No jodas, Susana! Bueno, está bien, pero por lo menos quedo tranquila yo con mi conciencia. ¿Qué le vas a decir? No lo lleves a la carreta porque yo desayuno ahí todos los días y JP lleva a la puta otro lado. ¿Qué, qué, qué, cómo? No, coño, eso es muy difícil, eso es muy difícil y eso es algo en lo que uno nunca se debe meter, nunca. Porque siempre vas a quedar mal tú. Eso está fuerte. Porque si tú quieres seguir con JP, te tienes que pelear conmigo. Te tienes que pelear conmigo porque siempre que me veas vas a ver que yo sé que te humillaron y eso no lo vas a poder soportar. Entonces lo mejor es, igual que, fíjate tú qué cosa tan absurda, la mujer se entera que el marido le está pegando un tarro. ¡Se pone brava con la amiga! ¡Con la mujer! ¡Con la mujer también! Con la mujer, con la mujer con la que le está pegando nuestra la profecía que tienes que, con el que te tienes que poner bravo. Con él, no con ella. ¿Viste? ¡Clarachía no tenía la culpa! ¡Clarachía no tenía la culpa! No, bueno, tampoco es que sea tan inocente. Tampoco es que sea tan inocente. Pero bueno, no tiene por qué pelearse con ella, con lo que le debe a pelear es él. Ella no le debe ningún respeto. Es cierto, es correcto, es correcto. Ella no le debe ningún respeto, ella no es amiga. Ellas no eran amigas, ellas no eran hermanas, ellas no eran primas, no eran nada. Entonces, con quien se tiene que pelear es con él, no con ella. Consejos que te doy para superar un tarro. Súperalo. Busca la forma. Mira a ver y pon en una balanza si el hombre vale la pena o no. O qué es lo que verdaderamente te duele de ese tarro. Y trabaja en eso, ella, si no, déjalo pa' carajo. Claro, claro. Si más pa'lante, pa'lante hay más pueblos. Muchísimos más hombres, créeme. Así mismo. ¿Quieres sonreír con confianza como Angelina y yo? Pues ven a Dental Aesthetic Miami. Ellos patrocinan Mujeres en el Clóset. Todo por tu sonrisa. Susana, una chica modelo de un país de estos que no son los Estados Unidos, compartió su última cita de chicas, o sea, que salió de la Gross Night con las amigas antes de la eutanasia, ¿se llama? Eutanasia es cuando uno toma... Eutanasia es cuando uno toma la decisión de morir. De matarse. Sí, con una muerte asistida. Qué locura. Ahora, ¿por qué vemos mal cuando... Sí, pero espérate, que lo que no explicaste es que la eutanasia... Era de la abuela, de la abuela. Y salieron las amigas de ella. Salieron todo el mundo, es como el despide. Anja. ¿Cómo la despedida soltera? La despedida soltera, la despedida que ya caducaste. ¿Cómo uno ve esto, porque yo lo veo, y es una de esas cosas hipócritas mías, o sea, yo veo esto muy, muy mal, lo veo fuerte, pero no veo fuerte la pena de muerte. Y es la misma mierda. Diferentes causas. No, pero espérate, la pena de muerte es una cosa y la eutanasia es otra. Se está matando a alguien, se está matando a alguien que no tiene que morir normal, fisiológicamente o por nada. Se está matando a alguien de todas maneras. Y yo tomé la decisión, o esta señora en este caso toma la decisión de terminar, pues porque tenía un cáncer terminal o porque ya se cansó de vivir. No, la eutanasia nunca se aplica porque tú tengas deseos de morir, porque tú no quieras vivir más. La eutanasia siempre se aplica y se permite, y no en todos los estados, ni en todos los países, cuando tú tienes una enfermedad terminal, que casi siempre es un cáncer, que te tiene sufriendo, que no tienes remedio, que estás sufriendo realmente y tú decides que ya no puedes más, que ya no puedes más y quieres aplicar la eutanasia. Chicas, a mí me parece muy bien, ella quiso hacerle ese regalo a su abuela y seguramente que pasaron una noche divertidísima. Ay, qué fuerte, Susana, eso está muy fuerte. Pero, ¿qué tú prefieres entonces? ¿Que la lleve a dónde? Abuelita, mira, quiere que te lleve a la funeraria que te... No, mami. La llevó a una fiesta, la llevó con sus amigas. Y la señora se veía tan bien, también, que sepa Dios que era lo que... Tiene que haber sido, por supuesto, una abuela que se llevara muy bien con ella y una abuela que conociera a esas muchachas. Siempre rodearte de jóvenes... Es importante. Es importante y es una alegría. Bueno, pues la despidió así. Es lo que yo quiero hacer, el ensayo. Tienes que parar ya. Tienes que parar ya. El ensayo, y no me entiendes. Tú no me entiendes. Tienes que parar ya con eso. Yo odio hablar de la muerte. Yo odio todo lo que tiene que ver con la muerte. Es que yo me quiero morir, no me quiero enterar. Bueno, es que me voy a morir, no me voy a enterar. Pero yo pasé por la muerte de mi abuela y mi abuelita estuvo muy... Primero por la de mi padrastro, que lo cuidé acá en la casa. Y después mi abuelita, que tú fuiste testigo de eso. Y ella se puso tan mal, tan mal, tan mal. Y yo veía en un momento que mi abuela ya quería morirse. Coño, y no se moría, y no se moría, y no se moría. O sea, fíjate que yo... ¿Y tú crees que en ese caso, aplicar la eutanasia no es más humano? Sí. Pero yo no podía. No, pero es que además aquí no está aprobado. Sí, pero hasta... Si tú hubieras aplicado la eutanasia a tu abuela, ahora mismo no estaríamos haciendo esto. Sí. Estarías tu presa. Estarías viendo allá. Sí. Estarías viendo allá. Pero hay cosas que sí se puede hacer. Por ejemplo, firmar el not resuscitate, el no... No resucita miedo. No resucitar, sí. ¿Me entiendes? Firmar eso, firmar irse por un lugar donde esto sea legal. ¿Me entiendes? Mami, pero no todo el mundo tiene los medios para irse para ese lugar. Correcto, correcto. Y cuando... A veces uno llega y uno no se da cuenta. Porque mi abuela, yo estoy segura, segurísima, que ella no firmó ese papel de no resucitar ni nada. Y duró mucho, mucho, pero de verdad que estaba agonizando, estaba malita. Y yo nunca se me olvida que yo la pongo frente a la puerta. Tú sabes que yo limpio mi sala y yo hago como un hospital. Como un cuarto hospital. Porque mi abuela, yo no... Yo quería que ella muriera en la casa. Yo no quería ponerle ningún home ni nada de eso. Y mi mamá aparte vive conmigo. Y mi tía venía y la cuidaba. Y era mi mamá. Y todo el mundo aquí cuidaba a mi abuela. Y yo la pongo en la puerta. Cuando ella hay un momento, ella me pide que la cambie de lugar. Y yo siento que el lugar donde ella... O sea, que si ella se fuera, coño, en la puerta. ¿Me entiendes? Niña, si todo duró como seis, siete veces más en la puerta. Y yo sentía que... Y yo decía, coño, Dios, ¿por qué? Si hay gente que se muere tan rápido. Porque yo tenía una amiga... Y bueno, tengo una amiga, lo que pasa es que hace muchos años que no veo, que es médico y que me decía, morirse no es fácil. Morirse no es fácil. Cuesta mucho trabajo que la gente se muera. Pero bueno, a mí, volviendo al tema de la... Eutanasia. De la eutanasia, de la abuela. Yo creo que yo no me aplicaría nunca, pero tampoco nunca he tenido una enfermedad como para decir, coño, ya no puedo más. ¿Cuál sería algo, por ejemplo, yo siempre... Bueno, tú sabes que mi esposo es militar. Y una de las cosas que hablamos antes de él irse, él me pone como la persona que toma las decisiones médicas de él. Y él me dice, te pongo a ti, porque nos habíamos con... Nada más tuvimos 28 días. Yo sé que tú vas a tomar esta decisión bien. Porque su mamá lo iba a tomar con sentimiento y cosas, ¿me entiendes? Que a lo mejor yo... Y como tú no quieras a nadie... Exacto. A esto. Pero para decirte la verdad... Que si me quedo... Mira, te lo tengo probado para decir... Dale, dame un medio millón y muérete. No, no. Pero él se equivocó. Él se equivocó. Yo esa decisión no la hubiese podido tomar. Él se equivocó. Él ahora no me pone a mí. Él ahora no me pone a mí. Él se equivocó. Esa decisión yo no la hubiese podido tomar. Y cuando uno va a dar a luz en este país, le preguntan al padre a quién salvar si llega el momento. Tienes que firmarlo. Yo como madre tengo que firmarlo. O sea, la muerte siempre está ahí. Entonces, ¿tú crees que si yo salgo embarazada ahora... ¿A quién yo podría poner para que decida eso? Definitivamente. Definitivamente a mí. Ya. A mí. Porque te voy a sacar un billete. Señores, esto no es mátese siquiera, pero son adultos. Tomen sus propias decisiones y si los tarros lo duelen, superan. Esto ha sido una conversación muy amena y muy grata. ¿Cuál es el consejo en que quieres dejar esto, hija? Pero estábamos hablando de los tarros o de la eutanasia. Ya pasamos los tarros. Ya pasamos los tarros, pero bueno, es el mismo show, mija. Tú me entiendes. Uno para tarde, uno para adelante. Bueno, si te duelen tanto los tarros. ¡Mátate, gracias! ¡Si, así! ¡Mátate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!